Con mucha alegría y el mejor espíritu navideño culminó la novena de Aguinaldos en la familia Enlace Televisión, un espacio de comunión y reflexión entre compañeros que día a día comparten vivencias en el campo laboral. En el día de hoy estamos finalizando la novena de Navidad con la familia Enlace Televisión, en una familia muy unida, donde se vive de verdad la experiencia de Jesús nacido en sus corazones, que comparten, que viven el día a día y que las situaciones que se les va presentando las están poniendo en manos de Dios, como debe ser. Como en todas las novenas, cada día nos deja una reflexión y la necesidad de agradecer por todo lo que hemos recibido este año que en pocos días culmina. Escuchábamos en el Evangelio la magnífica, esa hermosa oración, ese canto que María hace, donde nosotros debemos tener siempre presente la exaltación a nuestra madre, la exaltación a esa mujer obediente, humilde, sencilla, servicial, pronta a salir al servicio, sin ningún temor, sin ninguna pereza, sino siempre dispuesta a brindar la mano, como lo hizo con su prima, hacerlo nosotros también con los que están cercanos a nuestras vidas. El mensaje de comunión, por supuesto, no puede faltar durante estas festividades, teniendo siempre presentes que la celebración debe ser en familia y evitando los peligros que puedan dañar esta fecha tan especial. Invitamos a toda la comunidad que está viendo enlace televisión, que logra escuchar este mensaje, la diosa Sinti Barranca Bermeja, en cabeza de nuestro obispo, Monseñor Ovidio Giraldo, está invitando a que continuemos asistiendo, participando, viviendo esta novena, en cada una de sus capillas, parroquias, iglesias, las más cercanas, y que vivamos la Navidad, ese nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Desde Enlace Noticias les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos nuestros televidentes que día a día nos acompañan en cada emisión, en la que damos a conocer los hechos más importantes para mantener informada a la comunidad. Felices fiestas.